Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Lía y hoy quiero compartir con ustedes la técnica de cómo me hago las cejas y qué productos estoy utilizando. Realmente es una técnica bastante fácil, rápida y que tú con unas cuantas prácticas, pues yo sé que lo vas a lograr. Así que, ¡comencemos! Y en lo particular va a depender mucho del producto que a ti más te guste. Por ejemplo, aquí tengo esta pomada o también puede ser un crayón. Y en lo particular me encanta utilizar la pomada cuando me hago maquillaje así como que un poco más pronunciado. En cambio, el crayón me parece que es súper más fácil y rápido para el día a día. Uno de los consejos que siempre doy a la hora de utilizar una pomada, tú puedes utilizar cualquier pomada, porque lo que va a marcar la diferencia a la hora de hacerte las cejas es el utensilio. Y es este pincel que tiene este cepillito que es para peinar las cejas y esta puntita que normalmente viene en forma así, angular, bien, bien planita y muy dura. O sea, no es un pincel que es bastante flojo las cejas. Esto es una de las cosas que te va a ayudar muchísimo a la hora de poder perfilarte las cejas y llegar a ese molde que tanto quieres. Y en relación al crayón, bueno, es diferente porque de verdad, por ejemplo, este el que estoy utilizando ahora mismo es el de Anastasia Beverly Hills. Este me encantó. Nunca lo había utilizado y lo estoy utilizando hace como unos dos meses y realmente me encanta. Se los recomiendo así como que con los ojos cerrados. Este es el Brown Whits y yo lo estoy utilizando en el tono Medium Brown. De verdad que me encanta. Este crayón viene así con esta puntita bastante fina. Allí la pueden ver. Una puntita bastante fina. Y por el otro lado, la tapita de aquí se me cayó en el carro. La tengo que buscar. Y por acá tiene el cepillito que les estaba comentando que esto es para peinar las cejas y adicional para difuminar el producto que es para que te queden las cejas bien, bien parejitas y con un tono excelente. También recomiendo que cuando te vayas a hacer tus cejas tengas un corrector. Este puede ser el corrector que normalmente utilizas para corregir tus ojeras. En estos momentos yo estoy utilizando este que es el Fit Me, que es de Maybelline. Este corrector me encanta. Y si todavía no han visto el video donde les enseño a corregir las odiosas ojeras, pues por aquí se los dejo. Y por aquí vamos a comenzar. Así que acercamos. Entonces, peinamos hacia abajo y luego vamos a comenzar a trazar pelitos, o sea, líneas muy, muy finas, hacia la parte de abajo. Hasta llegar a la colita. Y ahora peinamos hacia arriba, muy sutilmente. Y vamos a trazar nuevamente pelitos. Y en lo particular te sugiero que empieces de la parte de aquí hacia atrás. No vayas a tocar todavía la punta porque la punta la vamos a hacer al final para que quede bastante natural. Porque realmente eso es lo que queremos. Entonces trazamos bastantes pelitos. Como están viendo por acá. Uy, por aquí se me fue uno. Vamos a trazar bastantes pelitos. Rellenando las cejas. Y por acá, hacia atrás. Aquí está la colita. Y seguimos rellenando por acá. Como pueden ver, realmente yo no tengo una ceja bastante poblada ni pronunciada. Así que son de muy buen ejemplo para ustedes para que vean que realmente sí pueden lograr tener unas cejas súper lindas. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la rayita desde la parte de adelante y la terminamos aquí en el arco. Aquí entonces puedes ver cómo hicimos la raya, ¿ok? Y de aquí hacia arriba vamos a empezar a trazar pequeñas líneas sin afincar el crayón. Y seguimos trazando rayitas en forma como de pelitos, bien, bien suaves aquí en el área de la punta. Recuerda que lo que vamos a hacer es crear la forma de tu ceja súper, súper natural. Ya luego, ahora sí, viene la tarea de este cepillito, que es difuminar el producto para que quede bien, bien, bien. Hacia arriba y hacia los lados. Y por acá llegamos entonces a hacer la cuenita. Y la unimos con la parte de arriba. Seguimos haciendo pelitos bien, bien, bien finitos y con mucha delicadeza. Ahora sí, me voy hacia adelante a trazar la línea. Y aquí vamos a empezar a hacer los pelitos hacia arriba, las rayitas, en forma de pelito hacia arriba. Pasamos el color. Seguimos con el corrector. El corrector va a definir y va a ayudar a limpiar esa área que dé la ceja, la área externa. Vamos a colocar acá y también un poquito por acá. A mí me encanta esto porque ya vienen con estos aplicadores y de verdad que son súper fáciles. Y el pincel este que es bien, bien planito, pues te ayuda a difuminarlo. Y esto te va a ayudar a que la ceja quede extremadamente perfilada, limpia y que resalte la zona. Y por último vuelvo a pasar mi cepillito por si acaso quedó algún resto de corrector en mi cep. Y bueno, así quedaron, ¿qué tal? A mí en lo particular me encanta este crayón porque de verdad que siento que me deja las cejas demasiado naturales. Vieron que es algo súper fácil, rápido. Lo único que tienes que tener son los implementos para que te quede súper chévere. Y por supuesto saber cuál es el tono correcto que tienes que utilizar. Para tus hijos, miren. Miren.